María dijo mi alma alabar la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios Ví salvado porque Dios ha puesto sus ojos en mí Tu humilde esclava y desde ahora siempre me llamará Dichosa porque el Todopoderoso ha hecho en mí Grandes cosas hoy Tanto es su nombre Dios tiene siempre misericordia De quienes lo reverencia actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos Derribó a los reyes de sus tronos Y puso en alto a los humildes Lleno de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos Con las manos vacías Y sin nada